En lo que va del 2017, 25 mujeres han muerto a manos de sus compañeros sentimentales. La problemática va más allá de sus muertes. Ante el fatal desenlace, las féminas vivieron circunstancias marcadas por la violencia. Muchas de ellas llevaron la cruz en silencio, mientras que otras padecían a vista y paciencia de testigos quienes no hicieron nada por salvar sus vidas. Hacer conciencia sobre la problemática intrafamiliar existente es lo que busca la marcha de este viernes en el corazón de San José. Es muy importante la reflexión y la convocatoria colectiva que estamos haciendo porque yo estoy absolutamente convencida que todas tenemos una profunda conciencia de lo que significa la violencia contra las mujeres porque reconocemos cuando alguien está sufriéndola. Cuando una amiga que a veces no puede asistir a una fiesta porque le dicen que no tiene autorización, que no se puede cortar el pelo, que tiene que usar la vestimenta como él le dice que tiene que hacerlo. Pero también cuando tenemos a la mamá, a la hermana, a la vecina que sufre violencia intrafamiliar y entonces tiene miedo de pedir ayuda. Cuando salimos a la calle y entonces no podemos caminar en los espacios públicos, pero más aún no podemos introducirnos en el espacio colectivo, en los buses colectivos, porque nos da miedo que exista un roce o una mirada que nos haga sentir incómodas. Cuando las niñas son víctimas de hostigamiento sexual en el empleo, perdón, en la educación, cuando para estar en un empleo tenemos que subordinar algunas conductas con contenido sexual. De eso es lo que estamos hablando. Denunciar cualquier tipo de violencia sin distinción de género cambia de manera radical la calidad de vida de las víctimas. El silencio y el miedo solo nos lleva a la muerte.